Los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del movimiento olímpico internacional. Allí se conjugan los valores de solidaridad, de amistad, de fight play y más de 10.000 atletas representativos del mundo de 206 comentes olímpicos estarán presentes. Los Juegos Olímpicos que se realizarían este año en Tokio sufrieron un aplazamiento por el COVID-19. Se les realizarán el próximo año, en esta misma fecha, Tokio 2021. Venezuela al momento con 19 atletas clasificados, más de 100 en ruta de clasificación. Esperemos estar presentes con una excelente delegación. Nos veremos en Tokio. Tokio 2020